Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia, soy Cecilia Reniero, de acá de Mendoza. Bueno, quería contarles un poco mi experiencia personal con respecto al máster. Primero que nada decirles que, bueno, cuando accedo al máster, cuando comienzo el máster, estaba llena de miedos, con un montón de preguntas en mi cabeza. Porque, bueno, qué sé yo, en el mercado andan tantas cosas y tantas propuestas, ¿no? Que se hacen y que son por ahí engañosas, entonces uno no sabe si donde se está metiendo es veraz, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que a mí me cuestionaba, el hecho de hacer este máster. Pero, sin embargo, me encontré con una gran sorpresa, me encontré con gente profesional, profesional en lo que hace y, sobre todo, con una beta humana. Yo pienso de que todo lo que uno realiza en la vida, si tiene esta beta humanizante, ¿no? Que trasciende un poco, ¿no? Y la pantalla es lo que a mí me permitió, o sea, ingresar en este curso, en este máster. Y lo que me permitió continuar en él hasta el final, hasta el último día. Que es lo que me llevó del máster, este, la gran alegría de haberme animado a hacer lo que nunca me animaba, a romper barreras, a romper con mis propias limitaciones. Y con un montón de tabúes que yo tenía, este, producto de la ignorancia, yo creo, ¿no? Este, así que, bueno, estoy súper agradecida por la gente a la cual conocí. Estoy inmensamente agradecida por Anabella, Soch y, bueno, y todo su equipo. Toda la gente que la acompaña, la verdad que Laura Pizzarelli, este, Mónica Abram, unas capas, este, que supieron llevar esto con mucha excelencia. Así que, bueno, sin más que decirles y, bueno, contándoles que estoy muy contenta. Muy contenta y muy animada con muchos deseos de seguir aprendiendo. Creo que de eso se trata y que es un camino que nunca, que nunca termina, ¿no? Que recién comienza y que ha sido una motivación verdaderamente inmensa para mí, para poderme animar a continuar, a continuar este camino de, del aprendizaje y del canto. Que tanto amo, pero que no sabía cómo hacer. Bueno, gracias, Anabella, una vez más por darme esas primeras herramientas que son las que yo necesitaba para poder empezar.